¡Va de nuevo, macho! ¡Va de nuevo, macho! Yo jamás te olvido, me llevo en el alma, feliz contigo, no quiero perderte, sin ti no vivo, quiero conservarte, siempre aquí conmigo. Y ahora les cuento la historia de un amigo argentino. Tengo un amigo argentino que de las pampas llegó, como era un gaucho muy fino, muy pronto México conquistó. Me gustan las mexicanas y Luna se enamoró, al cabo de una semana la mexicana se lo atrapó. En una linda casita hizo su nido de amor, la suegriba de visita se la pasaban de lo mejor. El gauchero afortunado, las dos lo hacían muy feliz, pero un día desgraciado, las dos le rompieron la nariz. Pronto llegó la policía, le sucedió, le preguntó, y el pobre gaucho no sabía, porque en la ceja lo atacó. Este señor lo ha insultado, por eso fue que le pegué, y el pobre gaucho aún lo ha asustado. Yo nada más a la salud de vos. Che suegra, che vieja, y que me ataquen las dos por poco muerto me dejan. Che suegra, che vieja, y que me ataquen las dos por poco muerto me dejan. Che suegra, che vieja, y que me ataquen las dos por poco muerto me dejan. Che suegra, che vieja, y que me ataquen las dos por poco muerto me dejan. Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira, me invitaron a una fiesta en casa de Casimira. Y cuando ella estaba adentro, que volteó y ella me mira. Y cuando ella estaba adentro, que volteó y ella me mira. Y cuando ella estaba adentro, que me mira. Casimira... Y así mira me hacía señas para que yo la invitara Y así mira me hacía señas para que yo la invitara A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y el cuerpo lo que aguantara Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida Que chaparra, pieta y visca y coge a cuando camina Con un ojo está mirando y con el otro casi mira Arrebachos Ayer cuando te encontré me dijiste que en la noche Te buscara porque tú me darías una cosita Que no te fuera a fallar porque estaba muy bonita Y ya no pude aguantar a que llegara la nochecita Dime qué es Dímelo mamacita Que no me hagas esperar Dime qué es la cosita Dime qué es Anda no seas malita Que no me hagas suspirar Que me muero por la cosita Pero en sabor Si tú me pichas Si tú me cachas Pues cuando menos déjame vaciar Tengo una no, tengo una no, tengo una no, tengo una novia que se pasa de celosa En las pachangas No me deja cotorrear Si mis amigas me echan una miradita Ella me engancha como queriendo pelear La quiero mucho pero no se pone a mano Ya muchas veces la he querido convencer Pero esa risca como mula condenada Estoy pensando seriamente en renunciar Yo solo quiero decirle a la presumida Y sabes que nena Aliviéndote mija La historia continúa Con mi no, con mi no, con mi no, con mi novia Yo andaba la otra noche Y de pronto se descompuso el coche La miré con mis ojos matadores Y le dije baja a darle unos puchones Que me suelta un bolsazo en la cabeza Y me ha dicho que no tengo vergüenza Como soy caballero al fin de cuentas Pues le dije yo te empujo y tú manejas De volón se puso en el volante Trachola empujaba hacia adelante Trachola empujaba hacia adelante Trachola empujaba hacia adelante Suave puchoncito Me sigue un perrito Y soy tan afortunado Porque me has dado tu corazón Y tan linda hechicera Prendes la hoguera de mi pasión Caminar de princesa Y esa belleza me hace ensoñar Puso que en el paraíso Algún hechizo me haces nomás Y tan estoy embrujado Pues me has quitado hasta la razón Y si ha de ser mi tormento No me arrepiento mi corazón Y su latir se ha quedado Pues me has echado la maldición Gitana, ese lunar Tus ojos y tu caminar Que me han embrujado Eres mi tormento Pero soy feliz Moncura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video